Kimi holis que onda nada hoy es mi último día en Corea estoy yendo a cambiar plata en Nyeondon es la primera vez que voy allá también y nada se lo voy a grabar un poquito de mi último día es medio tarde ya son las 3 de la tarde voy a tomar el subte y nada la verdad que estoy muy triste porque me voy pero nada se vienen muchas cosas y muy pronto si Dios quiere volveré a Corea así que nada de hecho déjame que vaya rápido porque esto ya es medio tarde y quiero llegar rápido y volver rápido bueno ya estoy llegando a la estación hoy vamos a tomar en la estación siguiente de la que tomamos de la otra vez en el otro vídeo que se llama Seul National University VenturiTown y de la ruta que vi ahora tenemos que tomar tres subtes hoy voy a usar el T-Money por primera vez porque se le devolví la tarjeta a mi amigo y nada la verdad que es una hora hasta allá y ando medio ya me quiero volver mil cuatrocientos mil cuatrocientos es el pasaje y nada como había mostrado las estaciones son muy chiquitas acá de esa línea así que o sea es un tren re chiquito que se le devolví la tarjeta a mi chiquita a mi chiquita a mi chiquita a mi chiquita a mi las montor la asamblea y de la mañana La ciudad de Guadalajara La Puebla Bueno, como pueden ver, ya estoy acá en la línea 4 y voy directo a la estación Hohyung. Casi nombre de la mayor artista que tiene ese país que se llama Hyoyeon. Mucho bueno decir que no, pero bueno. No grabé mucho porque mañana voy a pasar por estos mismos lugares, así que mañana grabo que es el camino que vaya para el aeropuerto. Pero ahora voy tres estaciones más y yo me bajo en Myeongdong. Y ya llegamos en la estación de Myeongdong. Por primera vez. Hay una chica de pelo rosado que está re lindo. Está yendo. El cororo. A los fans de BTS para que vean qué lindo que son. Bueno, nada. Acá van a dar esa obra de Chicago. Y Tipani va a estar en junio. Me parece que estrena junio o julio. Bueno, la verdad, como saben, hace mucho que no grabo. Todavía más en la calle. Hay muchos extranjeros. Acá es una zona que hay muchos hoteles. Mucha gente se hospeda por acá. Entonces hay mucha gente con valija, como pueden ver. Que creo que están viniendo, están yendo al aeropuerto. Porque esa línea por donde pasé, tiene la línea que va al aeropuerto. Que es la que se lo conté que voy a tomar mañana cuando me vaya. Y es la mejor forma de irse al aeropuerto. Porque, o sea, puedes ir en taxi y en todo eso. Pero es muy caro, obvio. Como en cualquier lugar del mundo. Y estamos en Corea. Como dije, yo vine acá. Ay, qué lindo. Bueno, voy a grabar un poquito más después. Pero, yo vine acá en este exacto lugar para... Ah, recién me acordé de una cosa. Yo vine acá para cambiar plata. Porque me voy mañana y necesito plata de donde voy. Y van a saber en el próximo video, obvio. Pero no se los voy a contar ahora. Pero, aquí no es nada de distinto. La verdad que es muy lindo. Ah, había otra salida acá. Pues, otra estación. Entonces... Pero, la verdad, ahí se lo vemos. La verdad que se ve muy lindo. O sea... Edificios grandes. Mucha gente en la calle. La verdad que... Voy a cambiar la plata y voy a caminar un poquito para... Para conocer... Como dije, es la primera vez que vengo. Bueno... Tengo que ir para este lado. Tengo que ir para este lado. Tengo que ir para este lado. Y aquí hay un hip hop. Voy a entrar para ver si encuentro algo de Hyu Young. Pero me parece que está medio caro todo. Veamos que hay. Bueno, supuestamente estoy en Nyong Dome Street. Que es la calle. Donde tiene muchos puestitos de comida. Y la gente viene acá, come. Hay muchos de los influencers. Viene, graba, comiendo la comida de acá. Yo, la verdad, no voy a comer nada. Porque, primero, no tengo mucha plata. Y, segundo... Nada. La verdad que sí estoy buscando un lugar para comer. Pero, capaz un restaurante. O, de última, me voy a comer en McDonald's. Todavía no lo sé. Pero, nada. Yo puedo cambiar la plata. Me pudieron ver un poquito ahí de... De cómo es. La verdad que me da un poco de paja. Y me da un poco de tristeza. Porque me voy mañana. Pero, bueno. Ya volveré. Y volveré con otra cabeza. Con otro pensamiento. Voy con un pensamiento ya muy cambiado acá. Fue muy lindo esos dos meses que estuve. Entonces, me imagino que cuando venga va a ser diferente. Y vamos a trabajar para que sea diferente. Y, ojalá pueda grabar mucho más cosas cuando venga de la próxima vez. Encontré un bequito. En Corea. Que me imagino... Me imagino no. Es la parte de atrás de restaurantes. Que da para el otro lado. Pero... Pero muy peculiar. Muy parecido con... Tailandia y Filipinas. Algo que se lo quería mostrar. Viste el semáforo. El semáforo. O sea. Tiene arriba. Y tiene abajo también. Para la gente. Que no está mirando. Está mirando abajo. Ve el semáforo. Para que no... Les atropelle, ¿no? No está mirando abajo. La vez es No está mirando abajo porque... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a caminar hasta la otra estación, tomar el subte y volver a la casa. Terminé de arreglar las cosas y mañana van a ver por acá. Es el gran día. Me voy a la mañana. Ya me tengo que levantar. Me voy a bañarme e irme. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, da like, comenta, compartí. No te olvides de suscribirse a mi canal si sos nuevo. Y nos vemos en la nueva etapa de Lucas King que se viene. Y ojalá vengan muchas cosas buenas acá por Asia. Les mando un beso muy grande. Se los quiero. Hasta el próximo video. Chao.